Buenos días, ya es viernes, otra vez. Entonces, este, aquí estamos otra vez, Ale y Max y el Dani de Metiche, siempre. Lo que pasa es que no sabemos cómo plantear el cuestionamiento que nos trae jodidos desde hace como 10 minutos, de si nosotros tuviéramos que reconstruirnos, rearmarnos, sanar, recuperarnos, como cada quien le quiera poner. Si es necesario derribar todo lo que somos, al grado de dejar cenizas, y desde ahí resurgir. Como que hay muchas versiones de cómo se alcanzaría esta pseudo resurrección. Pero lo que es muy inquietante es que al final parece ser, porque hemos estado investigando un poco alrededor, y libros que hemos leído, y podcast que estamos escuchando, y todo esto, en donde dice que la posibilidad de reconstruirte llevándote un ancla, o guardando una columna, o con una mochila del por si, no te deja realmente hacerlo de la manera adecuada, porque siempre estás tratando de crear alrededor de eso que se quedó de tu vida pasada. O sea, no hay como esta solidez de la libertad que confiere, que dice que si vas a empezar de nuevo, pues vas a empezar from scratch, ¿no? Y entonces estamos aquí como deliberando qué chingado significaría eso, porque suena a que, como decía Max, te tienes que levantar y mandar toda la chingada, abandonar todo así, y ponerte a vivir una nueva vida. O sea, pues como que suena muy osado, aunque un poco no es tan deliberado como eso, ¿no? O sea, la que tiene hijos, pues tiene hijos, el que tiene hijos, pues también tiene hijos. Como que hay cosas que no, que no puedes nada más así mandar por un tubo y ya. O sea, que esos permanecen, pero esos no son anclas. O sea, son gozos, son dichas, son como esta manera grata de poder percibir la vida, a través de la vida y el gozo de alguien más. O sea, a lo que me refiero es toda esta gente que se quiere llevar un pedazo de su construcción. ¿Sí me explicó? No de la gente que adorna el entorno, no. De lo que es, o de lo que fue, o de lo que quiso ser, ¿no? Es que la gran duda surgió porque escuchamos por todos lados, escuchamos en el taller, nos lo ha dicho Vanessa varias veces, pero también lo escuchas en libros, lo escuchas en meditaciones, es este concepto de tienes que dejar atrás, tienes que destruir, tienes que reconstruirte, tienes que hacerte nuevo, etcétera, ¿no? Y la gran duda es, ¿qué chingados quiere decir eso? Porque puede querer decir muchas cosas. Puede querer decir que agarras un mazo y le pegas a todo y destruyes todo hasta que queden piedritas y ya no hay nada. Y entonces puedes a partir de ahí construir. O decíamos, también puede querer decir abandonar. No tengo que destruir nada, no tengo que agarrar el mazo y romper cosas. Simplemente tengo que dar un paso hacia afuera de ese edificio e irme, ¿no? O a lo mejor quiere decir cambiarme de lugar, ¿no? O sea, de repente estas historias que conoces de un güey que un día se fue a vivir a quién sabe dónde y abandonó todo. Pero a mí me quedan muchas dudas de eso. ¿Por qué ese güey que se va un día a vivir a otro lado a lo mejor abandonó a unos hijos que se amaba, a unos padres que se amaba, a unos amigos que sí quería, una cosa en la que él sí servía, ¿no? Entonces a mí me genera a veces mucha confusión. Tengo perfectamente claro que ya llegué a una Y en mi vida y que hay muchas cosas que necesito dejar atrás o destruir o abandonar el verbo que le vayamos a poner a esa parte. Lo que no sé es qué. O sea, ¿qué es lo que sí me puedo traer a la nueva vida? O sea, no concibo una nueva vida sin traerme, por ejemplo, a mis hijos, ¿no? O sea, ¿cómo también los tengo que abandonar a ellos para hacerme una nueva vida? Yo espero que no. Y entonces esa es la confusión que se genera, ¿no? Les platicé ahorita que este libro que se llama Flow de Mihaly Chichel Mihaly, que me encanta, plantea eso, que hay una Y en la vida, normalmente a los cuarenta y tantos, que es donde estamos atrapados ahorita, que se genera y te hace saber que ya viste que lo que tienes no te encanta. Y dice este cuate, hay de dos. O te anestesias, te llenas de cosas para no seguir viendo lo que ya es evidente, sexo, drogas y rock and roll, ¿no? Para no ver. O te metes al pantano, te metes a buscar qué era lo que no te gustaba y empiezas a discernir uno de otro, ¿no? Pero ahí es donde entra la duda. ¿Cómo sales del pantano? ¿Tienes que salir completamente encuerado y haber dejado todo allá atrás? ¿O sales del pantano y te llevas un backpack? ¿O sales del pantano con algo que sí te gustaba y lo que no lo dejaste? ¿Cómo sales del pantano? Mira, como veterano del pantano, mi experiencia fue, tienes que estar dispuesto a dejar todo. No puede haber non-negotiables, porque vives ya en tal incongruencia que todos esos apegos te quitan la capacidad de ver las cosas como son, la capacidad de actuar en correspondencia, y me parece que sí, en mi caso no había otra más que sí ponerlo todo sobre la mesa para que explotara. Entonces, creo que no hay medias medidas en el pantano, esa es mi experiencia. Yo, que también soy veterana del pantano, bueno, pero no, es que yo nunca lo percibí como un pantano, para empezar. En segundo lugar, mis hijos no son muebles, entonces nunca he pensado que me los tenía que llevar a ningún lado, no son mi pertenencia, no es como mi bolsa, unos zapatos, mi celular, como que son seres independientes que pueden tomar decisiones también, no importa la edad que tengan. Entonces, como que desde ahí yo sentía libertad, porque mis hijos en amor están conmigo o no están conmigo, pero no importa, porque al final tienen unas vidas que vivir, esté yo viva, muerta, o en la casa o fuera de la casa. Entonces, como que para mí fue muy claro y muy evidente el punto en donde tuve que tomar la decisión de volverme quien realmente era yo. O sea, no crean que tuve que incendiarme, volverme ceniza y luego de la ceniza armar un nuevo modelo. Lo que hice fue regresar a mí. O sea, yo me fui y me regresé a donde yo sí existía como un ser humano digno, íntegro, congruente, valiente, transparente, capaz y honré eso mío. Entonces, como que cuando oigo todo este montón de gente, libros y cosas que dicen que como que se arriesgaron a aventarse de un precipicio y cayeron sin paracaídas y unas cosas súper dramáticas que suenan el cambio, por eso lo venden tan caro, porque en el momento en el que lo plantean suena que la persona es Superman y entonces, pues, no mames, se aventó, pero pues sí tenía capa, pero no sabía si funcionaba bien. Yo creo que no es así, es más sutil, es una vuelta a uno mismo en donde tienes la capacidad de poder entender que te convertiste en alguien que no se parece a ti, que estás haciendo cosas que no te gustan, nunca te han gustado, que estás con gente con la que no compartes nada, que tienes diferentes formas de ver la vida y aspiraciones de cumplimiento, que en mi caso pues eran servir y generar espacios de gratitud y de acompañamiento y así y pues las contrapartes probablemente no tienen esa misma visión, no quiere decir que yo esté bien y yo es mal, quiere decir que yo no lo sé hacer de otra manera, porque ya intenté, intenté tanto que me convertí en una versión chafísima de ser humano, que es lo más lejano a mí y de pronto en lugar de hacerle a la vida un servicio, le estaba haciendo un deservicio porque en donde nosotros estamos fingiendo todo el tiempo será algo que no somos, viviendo una vida que no queríamos o ni siquiera nos habíamos imaginado que existía, de repente tú empiezas a sacrificar quietud o libertad o felicidad o amor, entonces, pero de que se llena, porque una cosa es lo que sacrificas y doblegas y ese espacio que se queda vacío se empieza a llenar de miedo, de un chingo de enojo, de un montón de angustia y de una percepción de soledad espantosa, entonces, cuando esa madre llega a tu vida, o sea, tú de repente amaneces un día y dices, me siento aterrado, solo, incomprendido, quiere decir eso, como dice mucha gente, viviendo con gente pero en soledad, o sea, como que no se sienten acompañados, encabronados y muy angustiados, yo creo que la vida te dijo, hey, vas chueco, o sea, necesitas frenar, esa madre no te va a llevar a ningún lado, más que a tu propio deceso y el miedo profundo al cambio viene de esta idea de que si tú cambias la manera en la que tienes de vivir, percibir la vida, relacionarte, lo que sea, todo se va a quedar atrás, pero como si todo fueran cosas, no, no, es que no importan las cosas, no te las vas a llevar, la gente acompaña fielmente y ciega a gente en congruencia, entonces, yo pienso, pienso en mis papás, por ejemplo, y digo, bueno, a ver, el día que mis papás tomaron la decisión de separarse era porque no tenía nada en común ya, yo creo que nunca, pero bueno, ahí se volvió muy evidente con el tiempo, entonces, ¿qué pasa? que lo que perdieron fue el miedo a rehacer una vida solos, regresar a ellos, o sea, mi papá, el güey que era, cuando se casó con mi mamá, mi mamá, la mujer que era cuando se casó con mi papá, y desde ahí, crear las vidas que pudieron haber tenido si se hubieran mantenido siendo congruentes con su individualidad, entonces, hay una cosa que aquí podemos discutir, que es que, ¿se acuerdan una vez que les dije que nosotros deberíamos de encontrar una pareja que fuera el guardián o el custodio de nuestra soltería? Eso quiere decir que deberíamos estar acompañados de gente que te recordara quién eres. Es que creo, a mí me acabas, por lo menos a mí me acabas de quitar como 25 grados de angustia, y a ver si logro quitarle a los que nos escuchan algunos de esos grados de angustia, porque al ponerme este nuevo concepto de regresar a mí, regresar al que era cuando no estaba acondicionado, se me quitan 25 grados de angustia porque eso es muy, suena, por lo menos suena muy diferente a sacar la antorcha y quemar todo o sacar el mazo y destruir todo o abandonarlo todo, suena muy diferente. Es más bien un regreso, ¿no? Hay que abandonar al güey en el que me convertí con todos estos condicionamientos, dejarlo, darle la vuelta a ese güey y encontrar atrás al güey que era cuando no estaba acondicionado. A mí eso me quita un chingo de angustia, o sea, porque el concepto de destrucción, abandono de todo, a mí me generaba mucha angustia. Esto me da... Como el pantal ese que dicen. Exacto, o sea, esto me da como mucha esperanza porque es de... o sea, no es volver a empezar, o sea, de entrada no es ni siquiera el dolor de agarrar un bat y pegarle a cosas, ¿no? es simplemente dejar cosas, modelos, estructuras, formas, etcétera, dejarlas todas, abandonar a esa persona, yo, no abandonar a otras personas, abandonar a esa persona y reencontrarme atrás donde todavía no era esa persona. Eso suena muy diferente. Suena muy, muy diferente a vamos a romperle la madre a todo lo que estaba... Sí, suena muy violento y suena muy confuso, ¿no? Porque además te preguntaba antes de que empezáramos que suena muy confuso y contradictorio con esta otra cosa que nos dicen y nos enseñan en las meditaciones y la chingada de acepta el momento presente, acepta lo que eres, acepta lo que tienes. Entonces, por fin, cabrón, acepto lo que soy, lo que tengo y la chingada o lo rompo y lo desmadro todo y lo abandono. ¿Cuál de las dos? Es que aceptar lo que... Si tú aceptas lo que tú eres, pero no eres lo que tú eres, entonces, por eso se siente tan terrible, porque imagínate que yo soy una ficción mía, voy a una meditación y no me cuestiono, oye, ok, voy a aceptar lo que soy, pero ¿qué soy? ¿Quién soy? No esta pregunta como filosófica profunda, ¿no? O sea, ¿quién realmente soy? ¿Soy la niña feliz, gozosa, que disfrutaba, dichosa, que está desapegada, que desaprende fácil, que sí? Pues, esa me encantaría aceptarla, ¿no? Está toda madre. Soy la vieja encabronada, frustrada, angustiada, erosiva, a esa la tengo que aceptar, no me gusta esa. Esa es la confusión. Sí, claro. Es que mira, ahorita que lo dices, la idea de destrucción a mí no me ocasiona tanto conflicto, pero creo que ya sé por qué, porque creo que estás destruyendo una fachada y lo hemos platicado antes, ¿no? Que vamos construyendo en nuestras vidas estas fachadas que son opiniones que se nos van pegando y que hacemos nuestras y que últimamente lo que pasa en este proceso de destrucción es decides que esta fachada ya no te va, o sea, no te funciona, no estás feliz ahí y para mí, en mi caso muy particular, destruir esa fachada sí tenía que ser una destrucción completa, que después trae otra serie de cosas de culpa y vergüenza y lo que tú quieras que también hay que trabajar, pero que últimamente se vuelve imposible no quitarlo, no es de que llegas a una Y y decides izquierda o derecha, no, o sea, el otro lado ya no es opción, pero ese fue en mi caso muy particular. Como tengo una semana tratando en el grupo avanzado que lean este libro de Glennon Doyle, el que les decía en la sesión pasada, que se llama Untamed y creo que la clave y por lo que el libro inspira tan profundamente es que lo único que recuperas en el momento en el que decides regresar a ti es valentía, o sea, te vuelves un ser humano muy valiente, te atreves a voltearte a ver y decir es que yo no venía para acá, o sea, no sé qué me pasó pero en el camino no importa, ya me pasó lo que me pasó, da igual, yo no venía para acá, yo iba para otro lado, cuando eso lo pueden cristalizar y visualizar de esa manera, entonces ya no hay confusión porque ya no es, bueno, venía, o sea, sí me gustaría llevarme un poquito de lo que tengo aquí, pues porque, o sea, no mames, está medio solo allá y qué miedo, ¿no? Cuando, me han preguntado mucho que cuando tengo que explicar cuando yo me divorcí y cómo fue ese proceso de decir que yo no quería quedarme con nada porque no sentía que ni siquiera perteneciera a la vida que yo tenía, o sea, como que me quedé con las cosas con las que yo llegué a mi matrimonio que eran parte de esa vida que sí tenía, que era como una vida muy congruente, vivía en un lugar en donde todo hacía sentido, ya había hecho mucho trabajo personal para los 26 años, o sea, yo sí sabía quién era, no tenía ni la menor duda, era muy determinante en mi manera de tratarme, de exigirme, de muy cautelosa en donde me daba permisos o justificaba situaciones, entonces como que lo nuevo un poco iba recordándome que poco a poco me fui convirtiendo en algo que no se parecía a mí, o sea, no sé ni cómo explicarles que ni los cuadros de mi casa hubiera comprado, no sé, era una cosa increíble verlo, entonces me fui quedando con lo que era mío, con lo que llegué, que tenía como vestigios de esa vuelta a mí, y me armé de valor porque no puedes saber quién hubiera sido, pero sí puedes saber quién eres, entonces, ¿por qué no quieres aventarte a vivir una posibilidad en donde antes de morirte averigües para qué fuiste creado? O sea, realmente, no, no la fachada mona de, adoro, florecitas y la chingada como estas fachadas parisinas que les crecen plantas, pues sí se ve muy bonito, pero ve todo saber qué chingados hay adentro, a mí ya me había pasado que de repente cruzas el umbral y dices cómo existe este mierdero aquí adentro, bueno, así me sentía yo, pinche fachada divina y entraba si no querías ni saber qué había allá adentro. cuando lo asumes y te armas de valor y decides ponerte a vivir desde cero, es desde ese cero, no es un cero como en el despoblado, no es Jesús en el desierto, 40 días, ¿me explicó? es un cero interno, es cuando tú saldas las cuentas y dices, ok, ya lo que invertí ya lo perdí, ya la chingada, ya pinche negocio no salió, ¿no? Lo que no invertí, pues no puedo cobrarlo porque no sé ni qué es, ni dónde lo puse, ni si lo tenía, ¿no? No sabía si era mío. Lo que sí tengo es mi sensación de pertenencia, o sea, hoy por lo menos sí sé quién soy yo y entonces desde ahí la posibilidad florece, o sea, no es marro, no es pantano, no es precipicio, no es oscuridad, no es esa madre que la gente se imagina, es total y absolutamente iluminado el espacio donde van, entra sol y la chingada, pues. Yo creo que yo lo estoy tratando de vivir como un cambio de energía, o sea, yo dedicaba, ahorita justo que decías de la fachada, yo dedicaba el 90% de mi día y de mi vida a la fachada, un chingo de energía a la fachada, a que la gente me viera de cierta manera, a que me entendiera de cierta manera, a ganar las batallas, las discusiones, los argumentos, la chingada. Y hoy creo que lo que estoy haciendo es que simplemente le quité toda la energía que puedo a eso y la estoy dedicando a encontrarme a mí, a entenderme a mí, a saber quién soy, qué me gusta, cómo me gustan las cosas, de dónde vengo, qué quiero hacer en la vida, qué quiero hacer con mis talentos, etcétera. O sea, como que más que agarrar un bat y pegarle a la fachada y miren cómo estoy destruyéndome, ¿no? Más que eso, lo que creo que estoy viviendo es este proceso de que se caiga solo porque ya no le voy a trabajar, yo ya no lo voy a atender, ya no voy a desperdiciar mi energía en esa madre y ahora toda mi energía la estoy concentrando en conocerme a mí, en entenderme a mí y es como un proceso muy gozoso, por eso me estresa cuando, sí cabrón, pero tenías que destruirlo, ay cabrón, entonces tengo que regresarme a agarrar a batazos esa madre, suena pinche, ¿no? Entonces, no, se va a caer solo, ¿no? a generar una imagen, a atender una, y entonces ya la gente empieza a ver hacia adentro y, oye, pues este güey no era tan chingón como decía, pues sí, ya ni pedo, ¿no? No era tan chingón como, y nunca fui y entonces, y me costaba un chingo de energía que tú creyeras que yo era un chingo, eso ya, ya no lo voy a atender y si te decepcionó, pues ni pedo, cabrón, es pedo tuyo, como ya no le dedico esa energía a eso, creo que tengo mucha más energía para dedicármela a mí, ¿no? y dedicarla a lo que sí me importa y a los que sí me importan y cómo puedo hacer sonreír a la gente que sí me importa y ya no querer hacer sonreír a los que me valen madre porque en realidad solo los quería hacer sonreír para que ellos me dieran algo, ¿no? Para que me dieran un aplauso, para que me dieran alguna cosa. O sea, como lo que me acabas de poner y viéndolo como un cambio de energía me quitan como cinco grados de angustia, muy cabrón, sí. Hay una... No, es que estoy... En el pastillero es que se me acaba de olvidar la aceptación, antes de la aceptación es la valía, ¿no? Es amor, aceptación, reconocimiento, valía y respeto. Yo soy yonki de valía. Ese es realmente... Valía y reconocimiento era donde yo ponía mi energía en esa fachada y curiosamente en este proceso de no atender la fachada, eso es lo primero que pierdes, ¿no? Entonces, en este proceso y en especial buscando validación fuera, pues tú hablabas de tus hijos, ¿no? Y de repente cuando tú te sales de un matrimonio, pues dices, me salgo de nada más esta relación de dos o esta relación de cinco, en mi caso. y reconciliar esa idea toma tiempo, no es automático y hablábamos de los backpacks que crees que llevas de un lado al otro, no es de que los destruyas, los cargas contigo, pero se convierten en algo diferente, hasta esa relación se reconvierte en algo diferente, pues más genuino. Entonces, sí es donde dejas de atender y cómo atiendes otras cosas que para ti se vuelen mucho más importantes. Ahora, ahorita que decías que eres un junkie de la valía y del reconocimiento, yo también, o sea, yo creo que por eso nos hemos caído tan bien porque somos víctimas de lo mismo, o sea, sí, y justo quise robarle la palabra a Vanessa ahorita porque parte de este de este entendimiento de estar en este proceso de abandonar la energía acá es que al día siguiente tienes que volver a ser consciente que lo quieres abandonar porque te vuelven a dar un aplauso y te vuelven a dar un reconocimiento y el adicto a eso regresa y te aplaudes y te sientes muy chingón y te gusta otra vez regresar a ese adicto que al que le reconocieron le aplaudieron y la chingada, o sea, como que esto es un proceso que no acaba nunca jamás en la vida, ¿no? O sea, y te lo dejo como pregunta, o sea, este no es algo que un día ya te vuelves el iluminado y te gradúas y dices nunca más en la vida, es como ser alcohólico, ¿no? Es decir, toda la vida va a estar presente el peligro de que quiera volver a ser el adicto al que le encanta el aplauso y le encanta el reconocimiento, ¿no? Es que, miren, te acuerdas que le estaba diciendo lo de los snowflakes en la clase del grupo avanzado de ahorita previo a la grabación que estaba explicando cómo el alcoholismo, la drogadicción, un desorden alimenticio, tomar jugo verde, correr maratones, no importa qué, son snowflakes, esto quiere decir que son estos distractores que están haciendo mucho ruido para que tú no puedas ver realmente lo que te tienes que ocupar, que es de regresar a ti, o sea, es de dar vuelta en U y ir a ver qué pasa contigo, entonces la gente pues se entretiene como con esas cosas, fuera y todo. En el, en el, ahorita que estaba leyendo, me acordé que hay un pedazo, ya lo encontré, en el libro este que les digo, que ella dice I was wild until I was tamed by shame, entonces yo creo que para empezar ahí empieza el problema, el problema es que tú eres tú hasta que te empiezan a decir que te deberías de sentir culpable por ser tú, o sea, no le gusta el de otro, al de al lado, al de arriba, al de abajo y entonces te dicen que vergüenza y que por favor tú le bajes de huevos y te conviertas en una versión parecida a alguien más, entonces dice until I started hiding and numbing my feelings for fear of being too much, y a mí eso siempre me pasó, o sea, yo nunca quería ser demasiado, me sentía muy incómoda porque en cuanto yo era demasiado, había alguien que me decía avergüenzate, o sea, avergüenzate, por favor, qué es esto, tiene otra frase que dice until I buried who I was in order to become what I should be, I lost myself and then I just learned how to please, y eso dice también aquí que yo voy y además de entumecerme o anestesiarme como decías tú, o además de esconderme porque me daba miedo ser demasiado, ¿por qué no ahí voy y entierro por completo sin copias bajo concreto la persona que yo era en aras de dejar surgir de dónde, no tengo idea, la que yo debería de ser, esa se va a fabricar, es la fachada, la voy a construir copiándote a ti y copiándote a ti y copiándote a ti y entonces me voy a perder, me voy a perder para siempre porque me voy a dedicar a complacer, ¿por qué? pues porque de ahí recibo la validación entonces todo tiene que ver que nosotros éramos los que éramos we were wild and free pues como la canción until we were tamed by shame y entonces ¿qué pasa cuando de pronto un día nos damos cuenta que nosotros podemos ser proclives y de manera muy sencilla y atractiva a sentir shame culpa y vergüenza y de repente empezamos a actuar de manera progresiva protegiéndonos para no sentirla porque nos da terror sentir culpa y vergüenza no la sabemos manejar y entonces mejor nos escondemos y entonces empiezas a ser el yonki de valía y el yonki de reconocimiento ¿por qué? porque es mucha pinche vergüenza entonces ¿qué pasa? que de repente un día te enteras que la culpa y la vergüenza que tuvimos muchas clases de eso en el taller en el módulo 2 no sirven para nada porque eres empático eso quiere decir que no eres el psicópata sin culpa y sin vergüenza ya nos salvamos que bueno somos empáticos y tenemos mucha culpa y mucha vergüenza que impiden nuestro avance de vuelta a nosotros porque nos parece que ser nosotros es deplorable es lo que nos dijeron o sea ser tú es horrible entonces necesitas modularlo editarlo arreglarle poquito la fachada mona pues para que puedas por lo menos sobresalir en alguna área si quieres porque pues si no me haces caso estás destinado a fracasar entonces imaginan ese mensaje repetido miles y miles y miles de veces hasta que se vuelve una codificación y entonces tú operas desde el mensaje ya es la matriz pues y entonces ¿qué pasa? pues que no hay manera de no parecerte al güey de al lado porque es que están haciendo lo mismo todos hacen lo mismo todos lo mismo destruir es destruir el mensaje o sea es destruir la la incapacidad de sentirnos orgullosos de ser lo que somos no como colectivo como individuos o sea decir ¿qué chingón ser yo? ¿por qué? pues porque ya eres tú no, no es porque seas muy arrogante es que ya es una cosa que es una realidad no lo puedes mover de lugar entonces sucede que en la medida en que podamos entender Untamed por eso se llama el libro Untamed que nosotros no estamos gobernados por la culpa y la vergüenza que es una decisión diaria entonces vas a poder alejarte todo el tiempo y las veces que sea necesario de este rigor victimizado de estar buscando validación ¿por qué? porque vas a trabajar todos los días consciente en este trabajo que no tiene nada que ver con agradar o no tiene que ver con tu culpa y tu vergüenza o sea ¿por qué voy a sentir culpa por ser yo? entonces pienso en la cosa esta que les decía de la sesión de ayer del despacho este de abogados y aparentemente yo háganse cuenta que era lo mismo que está en el libro no es que yo el libro llegó a mi vida mucho tiempo antes de la de la sesión de la abogacía mexicana y entonces de repente entiendo que está chingón porque a mí ya no me da culpa y vergüenza ser yo y ellos todavía quieren someter con eso o sea creen que si generan un dictamen tan categórico venido de gente tan aparentemente honorable íntegra congruente y preparada y capacitada yo me tengo que sentir menos pero no mames tengo una vida trabajando en eso en mí entonces ser señalada como inadecuada o ser señalada como insuficiente o ser señalada como incongruente o como incapaz pues me hace los mandados porque la primera que hizo eso fui yo conmigo la primera que sanó de eso fui yo de mí y la primera que no me permito ir a ese lugar nunca más porque me vuelvo la peor versión de ser humano posible soy yo entonces cuando otra gente viene y me dice tú deberías sentir vergüenza pues digo they're tamed pobre gente they're tamed by shame entonces pues yo lo único que veo es que ellos están en el lugar en donde estaba yo hace 30 años y entiendo que se pueden liberar de ese sitio porque pueden regresar a ser ellos pero bueno el miedo es terrible es que me acaba de hacer ahorita sentido con todo esto que dices algo que escuché ayer de un cuate que se llama Sam Harris en un podcast que dice que hay una explicación antropológica y sociológica de esto o sea lo que dice este cuate es tenemos en el DNA metido esta idea de que pertenecer es un tema de supervivencia porque antes las comunidades si no pertenecías a una comunidad y you were left behind te comía un pinche león o sea o te morías de frío o te morías de hambre o sea durante siglos y siglos la humanidad fue tenía que ser una humanidad de comunidades unidas porque si no pertenecías a una comunidad no tenías chance alguna lo que dice este güey es el sentido de pertenencia es una cosa que si tenemos hardwired o sea si está si es parte de nuestro de nuestro ser humano ¿no? sí y por eso es da tanto terror no pertenecer o sea por eso da tanto terror que te diga un club un grupo un no perteneces y entonces por eso nos adaptamos tanto por eso queremos tener las características adecuadas para poder pertenecer a un grupo y por eso nos da terror cuando cuando no hacemos caso oye Vanessa bájale tres rayitas porque si no no vas a pertenecer adentro se siente pinche como madres y si no pertenezco a este grupo ¿qué va a ser de mi vida? entonces lo que explicaba ese güey y lo que tú nos has explicado mil veces aquí en el taller es hoy esas circunstancias ya no están ya no vivimos en ese mundo en el que si no perteneces a un club te mueres ya no y entonces tenemos que superar esta parte antropológica que tenemos de no hay pedo o sea hoy si ya no hay pedo ni te vas a morir de frío ni te vas a morir de hambre ni te vas a morir de nada por no pertenecer ahorita me cayó así como a jam un momento a huevo claro de eso se trata o sea por eso está tan arraigado en nosotros en algunos más que otros yo reconozco que soy mucho más junkie de esta parte del reconocimiento de cierto grupo de personas o sea a mí si me vale 45 hectáreas que ciertas personas me reconozcan o no pero hay ciertos grupos de personas que si no me reconocen siento pánico y esa es una parte que tengo que trabajar todavía un chingo porque siento que se activa esta parte antropológica mía en la que si X grupo de personas no me reconocen no la voy a hacer nunca en la vida lo estoy haciendo mal no la voy a hacer no voy a avanzar no voy a ir a ningún lado y esta otra parte a la que somos John Kizale y yo que es la parte de la valía no voy a poder contribuir en nada no o sea no voy a poder trascender en lo que hago si cierto grupo de personas no me dejan entrar no o sea si si los gatekeepers o sea los dueños de ciertos de los portales de entrada a ciertos temas a ciertas áreas si esos güeyes no me aceptan no voy a poder trascender de ninguna manera y lo que hago no vale ese es como el miedo es que acabo de ver el portal y al güey afuera con la cadena que puedes o no entrar pero como que lo que te vas dando cuenta es que si te vas tantito al lado te das cuenta que nada más es una puerta no hay nada atrás güey y entonces por lo menos en mi caso me doy cuenta que cuando dices ok no voy a lidiar con el cadenero y pues me la voy a rifar allá afuera a ver qué pasa te das cuenta que de repente se te abre una infinidad de posibilidades porque tú nada más andas neceando que quieres ahí y ahí y ahí y de repente dices bueno ok tal vez no es para mí el simplemente decir tal vez no es para mí te abre una infinidad de posibilidades y así acabas en situaciones donde empiezas a escoger tú ya por y para ti tu camino y eso simplemente te da más valía te da más aceptación y todo todo personal de ti para ti entonces creo que otra vez el no y tal vez es más que nada es un no a esa a esa fachada esa puerta esa aceptación de esos grupos de repente hacen que tu vida se vuelva enorme porque además ya no tienes que gastar tantísima pinche energía en hacer lo que el güey de la entrada dice que tienes que hacer para entrar y ya la puedes dedicar al retorno o sea esa energía ya la puedes dedicar a ir a encontrarte quién chingados eras y qué querías ser qué bueno que te mandaron de vuelta exacto qué bueno que te rechazaron fíjate que estaba pensando en todo este proceso de pertenecer y de formar parte de algo y de caber o sea poder caber porque parece que estás deforme cuando no cabes como que te sobran pedazos entonces te tienes que recortar o mocharle un cacho lijarte y así y yo me acuerdo que mi mamá siempre nos dijo que era increíble ser diferente o sea que estaba padrísimo ser diferente pero me acuerdo eso de que soy niña y mi hermano no me dejará mentir porque yo creo que él tiene el mismo mensaje puesto que era celebrar la diferencia o sea que era lo máximo que podía pasar en la vida era ser diferente que aparte ya eras diferente entonces pues como que cuál era el problema ese mensaje se quedó conmigo pero el entrenamiento social que es muy poderoso va marcando áreas en donde puedes poblar y desempeñar y áreas que son inaccesibles o son accesibles solo para cierta gente entonces yo me acuerdo de pensar bueno yo me voy a dedicar a convertirme en todas las personas de las áreas que yo quiero poblar porque no era una eran una multiplicidad de identidades entonces pues tenías que ser la vieja buen pedo pero la que era bien cool pero la que no estaba desocupada de su forma física pero la que tenía que desempeñar con educación pero la que tenía que ser súper aplicada pero la que aparte no podía ser arrogante siendo aplicada entonces para poder caber en todos lados yo creo que yo tenía desplegadas 106 formas de ser y entonces eso es agotador o sea llegó un punto en donde yo colapsaba cada 6 meses y acababa en el hospital de San Pedro en Monterrey interna porque me daba colitis crónica y entonces decía yo bueno pero y esto de qué es o sea a mí qué me está pasando bueno caber se volvió tan nocivo y se volvió tan evidente que eso era lo que me estaba pasando a mis ojos que un día dije ya no quiero caber o sea ya no quiero ya no me interesa ya me quita tiempo pero me quita salud pero me roba toda mi energía y de todas maneras qué crees no quepo o sea por más que le chingué nunca cupe entonces bueno a ver bueno y que lo suelto es la puerta donde me regresaron me dijeron no usted no puede pasar porque no cabe bueno gracias ya ay qué felicidad cuando vas de regreso sientes que estás perdido o sea si llega un punto en donde dices y ahora qué o sea ahora para dónde es y a qué me voy a dedicar y ahora cómo voy a hablar y cómo va a vestir y qué voy a decir y con qué gente me voy a quedar siendo amiga y quién se va a ir de mi vida o sea es como muy es muy mucha angustia bueno pero es que ese miedo combinado con angustia con el riesgo de la soledad es lo que paraliza la mayor cantidad de gente que yo conozco en su ruta de vuelta a sí mismos bueno una vez que entiendes que es parte del proceso o sea que es como este vas al dentista y te sacan una muela o te ponen a hacer una doncia y parte del proceso es que vas a durar unas tres horas hablando así porque se te cayó la mitad del labio porque no tienes control te anestesiado bueno es lo mismo entonces en aceptación del momento el miedo la sensación de soledad y angustia y dices así es esto no pasa nada puedes seguir avanzando con eso a cuestas es la mochila pero es una mochila muy ligera lo que pasa es que en nuestra mente la connotación de esos términos está puesta desde donde nos lo explicaron quiere decir que es demasiado pesado ¿saben? o sea que increíble que no voy a poder avanzar con tanto miedo y tanta culpa o tanta vergüenza tanta angustia cuando la verdad es que no pesa o sea todo es una construcción mental ¿ven? entonces ¿qué pasa si yo le quito peso que le asigné al miedo? ya no pesa o sea pues es pasajero ahí anda es como un breeze ¿no? de aire fresco bueno pues entonces cuando lo siento no me agobia y la angustia yo le pongo el peso que yo quiero asignarle y digo yo voy a cargar angustia y le asigno el peso oye pues de pendeja le asigno 200 toneladas ¿no? pues mejor le asigno 100 gramos eso pesa mi angustia ¿por qué? porque yo así decidí porque voy de vuelta a mí entonces curiosamente la asignatura de pesos está tan chueca que la gente en lugar de asignarle el peso que tiene la felicidad que es total o sea la felicidad la quietud la aceptación el amor la libertad pesan kilos o sea multiplicados exponencialmente y la gente le asigna peso menos 2 gramos así oye pero ¿cómo? o sea si eres feliz ¿no te quieres quedar anclado ahí? pesado así cabrón no mejor que me sople el pinche viento cuando pase ¿no? es tan increíble ver cómo nada más dar la vuelta en la cabeza a ideas preconcebidas de cosas increíbles que ni siquiera son nuestras y que podemos rediseñar cómo cambiar se vuelve ligero o sea cambiar no es cambiar la estructura externa es cambiar mi percepción de ella entonces ¿qué pasa? pues que si yo creo que la fachada es valiosa yo así ese peso le asigné vivo una vida este adornándola cuidándola y manteniéndola si yo entiendo que la fachada solamente es un resguardo para el alma pues entonces a mí me parece mucho más interesante que la fachada pues se sostenga pero eso no quiere decir que vaya a ser la identidad quiere decir que es la puerta de acceso a entonces qué raro que nadie nos explica que como tú percibes fango o lodo ¿sí me explico? lo ves profundo negro espeso yo lo veo como un pinche charquito al que le puede sacar la vuelta es que digamos en 40 minutos que llevamos aquí platicando ya abandoné la idea del pantano y ahora y ahora lo que lo que creo que que puede ser la idea radical rebelde de de este de este de este podcast es que lo que se de lo que se trata es un día decir ya no quiero pertenecer a nada a nada ya solo quiero ser ya no quiero pertenecer a o sea y creo que esa es la destrucción o el abandono o el regreso a ya no quiero pertenecer a nada y suena o sea suena un reto bien chingón suena un reto mucho más emocionante que voy a romperle la madre a todo lo que soy suena más emocionante decir a la chingada ya no quiero pertenecer a nada ya no me es más de entrada les digo no me acepten en ningún lado por favor rechácenme de todos los pinches grupos clubs instituciones la chingada díganme que no porque yo ya no quiero pertenecer a ninguno de esos y creo que esa idea es tan radical como destruir es tan radical como abandonar pero suena más en positivo suena más como un reto propio de solito voy a decir que ya no quiero pertenecer a clubs y entonces como decías tú hace rato no me queda de otra más que regresar a México si el único club es de uno al que quiero pertenecer pues más me vale que lo empiece a conocer y lo empiece a entender y lo empiece a ver y lo empiece a disfrutar imagínate cuánta cuánta energía tienes cuando dejas de jugar roles que te auto impones pensando que eso es lo que necesitas para pertenecer a ese grupo de repente te das cuenta aparte no sé por fortuna y generosidad de la vida que en la vida estás con con gente ya cuando cuando estás nada más jugando tu propio rol te empiezas a a este a llevar o a frecuentar rodear con gente que también está nada más jugando su rol y entonces ahí sí está súper chingón porque es puro acompañar nadie es fantástico y yo aspiro a que todos vivamos en un lugar así el por favor acéptenme cambiarlo por por favor no me aceptes cabrón te lo pido está chingón nunca me voy a decir que sí porque me voy a hacer no me aceptes cabrón no me aceptes no quiero no quiero estar en tu club güey yo creo que si ustedes pueden entender lo lo liberador que se vuelve ser tú o sea parecerte a ti lo más cercano a ti entonces ya no hay nada que hacer más que dedicarte a existir ahí es aceptación profunda eso no quiere decir que dejes de trabajar en tus cosas o que te dejes de observar al contrario se vuelve más riguroso la auto observación el trabajo personal profundo los cuestionamientos a tu forma de proceder o de amar o redefinir el concepto de amor mil veces pero lo más cabrón de todo es que lo que le quitas a existir es el drama o sea tu vida se queda desprovista de drama no hay más entonces que increíble que si hemos podido crear este espacio de convivencia y no nada más en los podcast los grupos del taller los grupos del entrenamiento en el ejercicio la masa crítica de gente que nos hemos dedicado a regresar a nosotros a ser verdaderamente quienes estamos diseñados a ser y de repente ya no hay drama yo creo que yo nunca en mi vida había pasado tanto tiempo o sea años sin conflicto o sea ya no encuentro donde tengo que llegar así y digo ahora si voy a armar un pedo y nomás no puedo o sea se desarticula el drama ¿por qué? porque el drama surge cuando la gente finge surge en las apariencias el drama surge en el deber ser surge en el afán este expreso por obtener lo que tú quieres obtener porque crees que es lo correcto o que te den lo que crees que te mereces hay mucho drama pero cuando eso se extingue porque ya no es de tu interés porque quieres que te rechacen todos pues así que me señalen a mí yo quiero para poder ya nomás irme a la chingada de regreso se aquieta el alma o sea llegas a un lugar en donde ya nada más estar está bien padre pues y sola se vuelve la comunidad o se construye una comunidad de gente que gravita hacia hacia ese lugar ¿no? está bien padre entonces pues miren les mandamos besos besos a todos gracias besos a todos gracias por venir a oírnos nos vemos en el podcast de la otra semana chao bye